¿Qué es el Fondo Verde Climático? ¿Qué es el Fondo Verde Climático? En este caso el principal emisor histórico que es Estados Unidos y tampoco de China el actual principal emisor. ¿Qué es el Fondo Verde Climático? Los siguientes pasos es promover en el marco de las negociaciones, ya que la cumbre climática fue simplemente una reunión de movilización política de alto nivel. En las negociaciones de cambio climático sí, en la COP 20 de Lima sobre todo y desde ahí hacia la COP 21 de París, promover un real cumplimiento de los compromisos de los países desarrollados derivados de la convención en cuanto al financiamiento, transferencia de tecnología, construcción de capacidades, para que los países en desarrollo puedan realmente financiar y sustentar sus acciones de lucha con el cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación. ¿Qué es el Fondo Verde Climático? 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 Gracias por ver el video.